de un partido que todavía no se había puesto a la venta y que seguramente van a tener que devolver. Bueno, todo muy al estilo fútbol argentino, está bien. Y, pará Mariano, con visitante, claro está. Total, esto lo organiza Dinamarca, con visitante. Bueno, una noticia mucho más agradable, lo anunciamos hace un ratito, nuestros amigos de Platense de Primera, cumpliendo mil emisiones al aire, es una cosa que se celebra todos los días, nos llena de orgullo a toda la familia de Somos Norte y a un amigo como es Diego Hernández, es el Tejo, conocido por todos. Tejo, ¿cómo va? Buenas tardes, felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Hola Mariano, hola Barbie, ¿cómo están ustedes? Gracias por el llamado, la verdad que yo no lo puedo creer todavía, te digo. Nosotros tampoco, ¿cómo hiciste? Mil programas, no se puede creer. Nada, impresionante, hay mucho trabajo Tejo ahí, nosotros lo sabemos, bueno, en lo personal te conozco de hace muchos años, lo que ya denota también nuestra edad, pero merecido homenaje, queríamos rendirlo. Contanos, ¿cómo se ve estos mil programas? Fue hoy, justo hoy, se celebran. Sí, no dio tiempo a hacer prácticamente ningún evento, a lo sumo haremos alguna pequeña cena con el staff, porque esto es así, la noticia va una tras la otra, se va superponiendo, nos encuentra con un platense siendo puntero solo, lo cual es un gran regalo para todos nosotros, y obviamente que la idea es siempre estar cubriendo platenses, donde juegue, donde esté, incluso en los veranos, que nunca nos movemos de Somos Zona Norte, por supuesto. Claro, ¿te imaginás o tendrás la cuenta, un estimado, cuántos hinchas de Platense entrevistaste a lo largo de estos mil programas? Imposible saberlo, ¿no? Mirá, entre hinchas, cuerpos técnicos, jugadores, la verdad que han pasado una gran cantidad, hay anécdotas de algún chico que hoy tiene 23, 24 años, y me dice, yo iba en brazos de mi papá cuando le decía, hace una nota a mi viejo, imagínate, cumplimos en abril, 22 años ya, dentro de dos meses, y vamos a cumplir 22 años en forma ininterrumpida en el canal, así que nos consideramos parte de la familia. Sí, sin duda. Y acá está Agustín también, que quiere preguntarte algo, Agustín. A ver, Agustín. Tejo, ¿cómo andás? Recién hablaba de los 21 años, ¿no? Sí. Que ya están al aire, y viste muchos tipos de platenses, y en este momento platense está primero en la B metropolitana, y vos por tanto tiempo, a ver, al calamar tendrás una sensibilidad distinta, me imagino, con los equipos. ¿Crees que este plantel de platense está para dar el salto esta vez y llegar a la B nacional? ¿Lo ves bien a este equipo? Mirá, lo hablábamos con mucha gente, con allegados, con gente del staff también, que vemos que gana partidos que antes no ganaba. Por ejemplo, inició este 2018 ganando prácticamente dos finales a Defensor de Belgrano ahí en su propia cancha, y las imágenes que estábamos viendo con Atlanta, dos candidatos fuertes siempre a la B metropolitana, y platense se había acostumbrado a recibir golpes en este tipo de partidos. Ahora los está ganando con un poco de fútbol, con un poco de suerte, con el apoyo de la gente, y por sobre todo definiendo los partidos cuando hay que definirlos, ¿no? Claro, claro. Bueno, y acá tenemos, que tiene Barbie, la remera de platense primera, que se la vamos a dejar a los chicos del Deportivo, que está buenísima, Tejo. Ah, muy bien. Está buena, ¿no? Mirá, un golazo con los 21 años al aire. Y la van a estar sorteando los chicos del Deportivo, me contaba. Atrás de la remera está Barbie, ¿eh? Sí, bueno, ahí nos gustaría ver la Barbie con la camiseta puesta, pero no vamos a incentivarla, porque debe ser la gruna de otro club. Se arrepentían y me la dejaban. Bueno, se la damos a los chicos del Deportivo, y ahí la sorteamos. Tejo, te venís en la semana para charlar también con ellos y seguir con este homenaje y este reconocimiento que todos queremos rendirles, ¿eh? La verdad que un orgullo que me hayan llamado, porque nos consideramos parte también de esta familia, que es un canal que ha crecido tanto, una profesionalidad impresionante, ustedes haciendo el noticiero. La verdad que, Mariano, te conozco hace mucho y la verdad que es un orgullo estar cerca tuyo siempre, así que... Bueno, ese es otro de los milagros que hace Somos Norte, ¿no? Sí, estamos jugando en Primera División con ustedes, así que la verdad que es impresionante todo lo que están haciendo. y bueno, y la camiseta seguramente agarremos a un sorteo ahí con los chicos de Somos Deportes y ya en el umbral de lo que serán los 22 años ininterrumpidos de Platense de Primera. Sí, sin duda, ininterrumpidos. Y estaba pensado, pues estuvieron siempre en las buenas, en las malas, con Platense en Primera, en las peores. No faltaron nunca, Tejo, qué laburo. Sí, sí, sí. Hay un material audiovisual impresionante porque está todo guardado, pero bueno, cómo son los tiempos hoy en día que todo es tan dinámico, que todo es tan rápido, la verdad que no hacemos ni a tiempo siquiera de capturar cosas que han quedado en la historia. Pero bueno, buenas y malas y aquí estamos siempre. Felicidades por los mil programas, felicidades por este gran momento de Platense y ojalá que se dé todo lo que los hinchas de Platense, de Saavedra, de Vicente López, de la zona norte, que hay tantos, bueno, se pueda coronar con el final ascendiendo a la B nacional. Un abrazo grande y nos vemos en cualquier momento. Tejo. Gracias por el llamado, muy contento con estos mil programas y orgulloso de pertenecer a Somos Norte. Nosotros también, de tenerte en la pantalla. Felicitaciones. Un abrazo. Bueno, el tejo de Diego Hernández, siempre acompañado por Rodo Fernández y toda la banda de Platense Primera que están cumpliendo 21 años. Es amor por la camiseta, por el equipo y por lo que se hace realmente. Y por la profesión, porque hacen un programa impresionante. Han pasado todas las caras de todos los históricos, los pibes, los grandes, los chicos, los hinchas, en estos mil programas de Platense. Primera que se cumplieron hoy, seis y media de la tarde, una edición histórica y para la pantalla de Somos Norte también, tener programas de esta calidad con este sentido de pertenencia, pegados al barrio, nuestros clubes, nuestras instituciones, hay que celebrarlo y por eso el homenaje a Altejo y a toda la familia de Platense de Primera. Muchísimas felicidades. Hablamos ahora de la situación que se está viviendo en el...